Vale No sé realmente si Si lo de mañana se va a hacer o no Así que Lo sabré esta noche supongo Vale Luego tengo ganas Sobre todo del pase Del puto pase Esto va a ser de liarla Guapo En oscuridad no se ve una mierda Ah Voy a ponerlo como lo tenía antes Pero para ver Pero que Quería ver como se veía de noche Yo no veo Yo tampoco Pase nuevo No Es mañana Hoy estoy preparándome Para poder comprarlo Supuestamente está ahí Corre Coño Voy a botar ¿Dónde estás? Vale Siempre y cuando No Lo aumenten El precio Como el primero Al segundo Lo van a hacer Lo van a hacer Y te van a decir Macho Es que Supuestamente Ha tenido más dinero Para Para ahorrar ¿No? ¿Por qué te crees que Hoy estoy jugando? ¿Por qué te crees que Tienes que ser libre. Tienes un problema. Tienes que ser libre. Pues ese es el más fácil Ese es el más fácil de subir Y mira que yo lo subí solo Yo lo subí solo y luego Empecé a ayudar a otra gente a hacerlo De hecho sabes lo que voy a hacer Voy a poner el juego Con el brillo que supuestamente Rostar dice mira lo hemos programado así A ver Y voy a jugar solo en primera persona Porque me sale de los huevos Dime ¿Activaste la vibración del mando? No pero como no es lo del coleccionista me da igual Me pondría muy nervioso tío Cuidado Yo el del licorista Para mí fue un coñazo tío Lo pasé súper easy también Pero Qué puto coñazo tío Hei Ya somos dos No te voy a engañar, no tengo ni puta idea de pa' donde mierda estoy yendo ¡Eh, que está aquí al lado! No te voy a jugar con vp, ¿no? O jugaba más bien No, no te voy a jugar con vp Bueno, hola ¿Qué tal? Es que te voy a coger con desprecio Era pa' bajo Muchas gracias A ver, Robert Hágame el favor de venir conmigo Casi no me gusta el pvp ¿Y cómo conseguiste tanto oro, cabrón? El dinero, pues no sospecho por el simple hecho de que es súper fácil ganar dinero realmente Haciendo misiones diarias Ah, bueno, claro Con las misiones Es que me he dado mucha pereza, tío Porque la mayoría de veces era Vete a una partida pvp O sea, es que te digo Me he creado un personaje súper pro para verlo La verdad Me he creado, ¿sabes? Simplemente he cogido el que ya tenía de nivel ciento y pico Ciento once Y lo he vestido guapete Sí, pero me daba mucho palo, tío Pero más de uno con cinco ¿Por qué? ¿Por haber completado los treinta días? ¿O por cada diaria? No es lo mismo Por cada diaria Hombre, pues entonces sí que me replanteo hacerlo A ver, ¿qué día harías ahí? ¿Dónde mierda se miraba eso, tío? Aquí, vale Vagres, cabeza de toro, capturados Baja sin apuntar en eventos de modo libre Me ha dado pereza de solo leerlo Bueno, puesín,aterina de la cabeza O.K., un empañada de dueño ¡Suscríbete al旭 No aprovecho, fui más rápido ¡St выходlo de ano C., hasta propósito ¡HH! ¡Suscríbete al coñón! ¡Gracias! Vale Otra cosa es que yo estaba en un clan donde antes de empezar a jugar y a hacer cosas de rol hacíamos juntos las diarias. Yo también tenía un clan. También se hacían diarias. Bueno, la verdad es que siempre que vayas con las expectativas bajas en una actualización es lo mejor que puedes hacer. ¡Uh! ¡Un Bambi! ¡Perdón, Bambi! Es abajo, ¿verdad? ¡Baja poco a poco! ¡Ah, pues no! ¡Era arriba! Voy a llevar a todos muertos. Quiero ser un renegado ahora. Intenté ser bueno. Pero no me dejaron otra opción. Aquí abajo hay una cueva, ¿verdad? Es esta la de la cueva, ¿verdad? Una rata. Bueno, eso es. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no puedo coger a una tía y... Ah, vale. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Así que por ese aspecto, me la sopla a ver y mucho. ¿Para dónde mierda ha ido? ¿Para dónde? ¿Para donde ha ido? ¿Pero eso está aquí? ¡Vamos! ¡Eh, hijo de puta! ¡Vamos! 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 Bueno, a ver... No es tanto en mi tipo de juego, soy más de cosas más precisas, la verdad. Pero me sirve. Va por el lado. Ok. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Vale. 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 Vale.